Siiii Me encanta la calle, me gusta cantar en las plazas Lo mío es la calle, el gueto Y camino, veo labios leporinos Deja que la peste no se preste para niños Pesque cada sueño y le reste vida al dueño Busque un lugareño, un revés de hogareño Frunzo al señor, va por ti si te metiste al medio Si pañales a comprar pa'l premio Ya avanzaste a la liga señor, me dio convenio Me triche, gile, frase, cliché Esta es la onda, revienta, revienta la chifa Me pongo la mochila, que bien se ve el día Movida fluida en la primera cuadra Ya todo me cuadra, elevación para conectar las ganas Gana consumible, suena combustible, revestible Vamos baby, sete en otra ronda, a sombra Voy mientras tanto, cuide mi sombra Ahora miro la hora, no ha pasado nada Y ya estoy como pionco, semáforos en rojo Concrete con la firma, autostona de un buen chileno Que uno en la calle tiene que ponerle bueno 99,9% de gente en Chile Siempre andan con temor de que lo asalten los giles Una ciudad edificada en base al asalto Al hurto y a la monra Y lo peor de todo es que la calle ya no asombra Pero si la sombra alumbra Y mediante la oscuridad las gálgolas abundan Transita por la senda de la vida con cuidado Que cada paso en falso puede causar mucho estrago Camino con mi pendrive por las calles de la capital Cada sonido de la base me hace dar un paso más Buena mi perro de nuevo a quien la llega Vamos por el escudo que tengo la boca seca Ya no olvido como cabro con amnesia Cruzó la calle en roja y adivina la ambulancia en emergencia Y bla bla habla Pasan la bala Un robo con violencia me deja sin hablar en verdad La gente viene como va y cuando va no se viene Se cruza de repente el ambiente se puso tenso Por eso esquivo caminando a paso lento Y esta es la cara B Contacto, otro acto, yo no canto, rapeo, cruzo el alto Voy más alto, asalto, suelto dardos, algo arde la tarde en trances a martes del Cotidiano yo no recuerdo nada, recuerdo la noche cuando salimos a rayar Que caso no paro, destapo, una tracala de consecuencias vigente a la licencia Me siento como un Saiyajin al máximo nivel Como si tuviese armadura en vez de piel Escucho y ves montaña rusa en vez de carrusel y sin frenar No estoy hablando de falopa ni de ropa Hablo del frío, de tres palabras que alberto suena, va Me clavaré a la cara B y viviré lo que es calle Caminaré entre la muerte y sentirá cadáveres Me encontraré con el carecara a cara Y creerá que soy Jesús de Nazaré Pero con mucha menor edad Sigo la línea de la verma para llegar a mi destino Con copas de más y con leve olor a vino Una señora mira con despecho por mi facha ¿Será que no ha clasado que estamos en otra fecha? ¿Cómo sabes tú cómo me manejo yo? Si camino siempre solo en busca de la distorsión Un rapero, patiberro, cuando quiero yo me paro Y si no paro me preparo para darle el bajo al paso Atajos, trajos, estragos encontré Tomamos el control, como aquella vez Ataque de los troles, bajamos el estrés Con la quipil real de las que conoce usted Y ven, ven, acércate a mi grupo Aquí entra cualquiera de las escuelas sin pitudo Aquí entra cualquiera de las escuelas sin pitudo Acertijo, ese joven dijo Cuida de tus hijos, me hizo mal el revoltijo Clásica escena de esquina mezquina Destina a las ruinas Por causarle mala espina Ya apenas lo miras Si no te retiras Te miran a tira Tu licencia fina Y cancelan la gira Víctima de ira Alguien similar a Gira Vira de esta vida Suicida Y busca tu salida Labios de morinos Cuiden mi sombra Cáculas abundan Cosa en la bomba Cuando salimos a raíz Como si tus pies armaduren Para tirar bajo al paso Y busca tu salida Aquí entra cualquiera de las escuelas sin pitudo Después de tener en cuenta Cuidado Cuidado multiplication Quiden Sit Amor Cuidado Clique Voz Cuidado Jun En En